Proyecto Ballena que se está inaugurando en el día de hoy. Entiendo que en media hora más está la inauguración de este evento. Claxo participa apoyando este evento y también estando en varias de las mesas que se van a organizar. Pero vamos a hablar con Martín Bonavetti, que es subsecretario de gestión de espacios y proyectos especiales del Ministerio de Cultura de la Nación, para que nos dé algunos datos más. Martín, bienvenido y muchas gracias por estar en el InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Gustavo? Un placer grande. Martín, la verdad que es muy interesante plantear que estas discusiones que se están dando en la calle, digo, porque vemos a las juventudes movilizadas, vemos a los sectores de clase media, protestas que mediáticamente se intentan instalar en la lógica de solo están reclamando en contra de una reforma tributaria. Y por detrás aparece una endanada, endanada de un montón de temas más que ponen en juego la crisis de las lógicas neoliberales. ¿Qué intenta hacer el Proyecto Ballena con respecto a estas discusiones? Bueno, en principio el proyecto intenta instalar un formato de debate, de puesta en escena de las distintas perspectivas que abordan esta crisis. A nosotros nos parece que fundamentalmente hay una disputa semántica en torno a aquellos significantes que han sido de alguna forma resignificados o vaciados de contenido durante el neoliberalismo, ¿no? Digamos, fundamentalmente uno podría pensar incluso en el propio significante de Estado. Pero creo yo que en la medida que uno empieza a profundizar esos significantes que podría ser Estado, democracia o tierra, que es el que hoy nos convoca, empiezan a aparecer distintas formas de resignificación, pero fundamentalmente no para generar una nueva síntesis en esa forma de entender la palabra, sino para formular nuevas preguntas que nos permitan realmente que sea un proceso virtuoso la resignificación. Y la forma que planteamos desde el Centro Cultural Kirchner es establecer un ámbito de expresión de distintas perspectivas, donde no solo estén los intelectuales, sino incorporar a los artistas con la producción de obra, para incorporar a los movimientos sociales, a las militancias, a los activismos, y poner en igualdad de jerarquía sus propias definiciones de cada uno de estos significantes. Y en ese sentido me parece que, retomando la pregunta tuya, creo que lo que hoy presenta Latinoamérica es precisamente la necesidad de redefinir significantes que nos permitan pensar una perspectiva de futuro en términos de porvenir y en términos del bien común, que es algo que evidentemente el neoliberalismo ha desplazado y hoy tenemos la muestra de esos resultados, la desigualdad social, las crisis migratorias, la devastación del planeta, y entonces en ese sentido desde el Centro Cultural la idea es empezar a visibilizar estas distintas formas de entender estos significantes que nos debieran acompañar en las próximas décadas. Martín, en este camino la elección de tierra como eje de discusión entiendo que tiene muchas acepciones, digo, porque uno puede plantear las discusiones sobre el acceso a la tierra concretamente, pero también desde el lado de las cuestiones medioambientales. Vemos varios casos en Latinoamérica, por ejemplo dentro de los feminismos, donde hay un entrecruzamiento de estas dos vertientes al momento de la discusión, como es el acceso a la tierra, pero también teniendo en cuenta que muchas veces el acceso a la tierra está limitado por el tema medioambiental. Berta Cáceres es una de las grandes luchadoras, inclusive asesinada en el medio de su lucha, y que hizo un entrecruzamiento del feminismo de esto. Pero, ¿cuáles son un poco los ejes, entonces, tomando tierra como palabra central? Mira, precisamente por esa complejidad y esa diversidad de enfoques, nosotros planteamos el proyecto a lo largo de los próximos meses. Este encuentro es el disparador desde una perspectiva que trata de presentar el tema en su complejidad. Como vos planteás, la tierra con mayúscula y la tierra con minúscula, ¿no? El tema medioambiental y el tema de un debate que tampoco podemos esquivar, ¿no? Digamos, entender la tierra como principio de sustentabilidad de las comunidades, ¿no? Y esa mirada, la mirada desarrollista, la mirada ambientalista, que a veces pareciera no querer plantearse en términos de contradicción legítima. Y fundamentalmente algo que nos parece que es esencial es la perspectiva latinoamericana, ¿no? Entendiendo que puede ser y debe ser para nosotros el primer factor de aglutinación, digamos. Y pensamos que a lo largo de estos últimos 500 años, América ha sido concebida como un ámbito de explotación, de conquistas, de proveedor mundial de recursos humanos, y cuáles han sido las consecuencias en los genocidios y en la deforestación, me parece que el primer punto del disparador es, sí, hay un aspecto medioambientalista que es crucial entenderlo para empezar a enfocar el tema. Pero, y me parece que también esto es importante, el significante plantea también una discusión central que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Y hoy eso es, sin lugar a dudas, un debate necesario para nosotros. La tierra como sinónimo de propiedad privada tiene que ser revisada, no en términos de la propiedad privada, sino el concepto tierra. Y me parece que desde ese lugar es importante, por lo menos asomarse a escuchar las distintas experiencias que distintas comunidades están llevando a cabo a lo largo de toda América Latina, y sí también, esto que vos bien remarcabas, las sangrientas luchas de los distintos movimientos a lo largo de toda nuestra historia. Martín, la mesa de apertura es ahora en 20 minutos, 15 minutos, ¿no? La mesa de apertura es ahora en 15 minutos, participa Tristan Bauer, el ministro de Cultura, Adolfo Pérez Esquivel, Elena Poña Tosca, y Ignacio Ramonet. Básicamente, la idea también es plantear por qué desde la cultura estamos planteando esta necesidad de resignificar. Y me parece que desde sus distintas formaciones, experiencias y obra, cada uno de ellos tiene algo muy importante para remarcar. Déjame decirte una cosa, para nosotros, la experiencia de Claxo, la experiencia de Claxo durante el encuentro pasado fue muy revelador, porque nosotros desde el Centro Cultural aspiramos una relación institucional con distintas instituciones que permita no solo visibilizar sus debates, sino visibilizar su propio trabajo, digamos, institucional. Entonces, me parece que estamos transitando un camino que nos da un músculo institucional en el Centro Cultural, que no solamente tiene que ser entendido como un ámbito de excelencia musical y expositivo, sino que tiene que ser entendido como una institución de instituciones. Martín, en este camino, digo, y antes de seguir con lo del Proyecto Ballena, quiero aprovecharte en el buen sentido tu experiencia en comunicación, en medios de comunicación, tu gran experiencia, para que nos cuentes un poco tu visión sobre el momento que estamos viviendo. Porque la verdad que estamos en un momento en el cual las noticias falsas, la fake news, la presión mediática forma parte del circuito Loafer, y lo vimos calcado en diferentes lugares de Latinoamérica, digo, porque vimos esa situación, sin lugar a dudas, en la República Argentina, pero lo vimos en Brasil, con persecución judicial y como los medios colaboran en esa lógica de persecución. Vemos los medios casi no mostrando lo que sucede en Colombia, casi como si no hubiese novedades, las noticias están en otro lado, y Colombia pareció ser parte de las noticias principales en este tiempo. ¿Cuál es tu reflexión en este momento en el que la disputa de lo mediático parece más fuerte que nunca? Bueno, yo creo que, digamos, probablemente la complejidad que tiene el significante tierra es similar a la complejidad que tiene el concepto de comunicación en este momento, ¿no? Entendiendo que primero hay una transformación muy radical en lo que es el mundo digital, ¿no? Como señala Boris Groys, probablemente la virtualidad de la producción de significado ya no es más un resultado filosófico, sino que está en relación a un algoritmo. Y esa es una explicación en tanto que afecta hasta la propia noción de verdad, ¿no? Un algoritmo define lo que probablemente antes era definido por la filosofía y el principio de verdad está corrido. Eso genera en las audiencias lo que él llama también un principio religioso, digamos, uno cree o no cree. Eso por un lado. Por el otro lado, es verdad que esta emergencia de lo digital ha roto el concepto de comunicación masiva, sobre el cual la televisión era un ordenador y los medios masivos. Y hoy la multiplicidad de nichos y la necesidad de que en vez de que exista una audiencia, o sea, muchas audiencias, también ha generado, no digo un desorden, pero sí ha fragmentado los viejos paradigmas de la comunicación. Y en tercer lugar, me parece que tiene que ver con el cambio de entender el Estado, el cambio del Estado liberal al Estado neoliberal en relación a la garantía de derechos donde la comunicación es un derecho, es decir, y ha sido corrido esa responsabilidad del Estado y lo ha interpretado como una mercancía, me parece que también ha dejado toda regulación o todo principio sobre el cual pudiéramos plantearnos cierta moral que en alguna vez uno podía exigirle a los medios. Y hoy nos encontramos con discursos de odio, nos encontramos con fake news y nos encontramos fundamentalmente con una ausencia de una comunicación entendida como un bien público. Y al margen de estas situaciones que vos bien describís y no desmereciéndolas, simplemente hay que ver cuál ha sido el rol de los medios en la pandemia que no han podido o no han sabido o no han querido ocupar un rol en relación al bien común simplemente porque no es un negocio. Y frente a esa evidencia me parece que más allá de complicidades de monopolios de esta consolidación que vos bien decís en el lawfare donde los medios son el ariete de estas operaciones en toda Latinoamérica de procesos judiciales espurios me parece que además de toda esa operación que requiere de una toma de conciencia en forma inconsciente los medios se han retirado de todo compromiso con la sociedad y ese retiro es el que evidencia esta situación. Me da la impresión que es complejo que necesita ser obviamente revisado cuestionado puesto en observación y creo que también hay algo que tal vez nosotros nos criamos con el eslogan del compromiso de la verdad y hoy ese es un eslogan que está totalmente ausente de estos grandes medios. Entonces creo que a nivel general es complejo es producto no solamente de un cambio es producto de una resignificación del rol del Estado y es producto probablemente de la disputa en términos si es un derecho o es una mercancía. Es una discusión fundamental creemos en la posibilidad de poner en juego porque claramente la información lo vemos la cantidad de gente que no se está queriendo vacunar en diferentes partes del mundo está muy ligada por ejemplo a las noticias falsas entonces qué importante poner en discusión qué es lo que sale por los medios qué es lo que se dice cómo se utiliza políticamente eso es muy importante y entiendo que el proyecto Ballena es parte de esas discusiones en relación a la información por eso preguntarte Martín dónde tiene que acceder la gente ahora en minutos no más para poder en principio ver la mesa inaugural pero después poder participar ver el resto de las actividades a ver tenemos dos modalidades aprovechando los beneficios de la virtualidad la primera es ver en vivo en la página del centro cultural Kirchner de YouTube y después a partir de la semana que viene va a estar todo alojado en la página en la plataforma contar por lo tanto la forma de los usuarios se acomoda a su disponibilidad a partir de las 5 de la tarde en breve en vivo se produce el primer diálogo y después a las 6 hay una masterclass de Enrique Leff la verdad un lujo para nosotros contar con él y después tenemos proyecciones de cortos porque también ahí aparece la perspectiva de los artistas este evento va a continuar hasta el domingo mañana viernes jueves viernes sábado y domingo donde vamos a cerrar con la proyección en exclusiva de una película que hoy está circulando en festivales que es Río Turbio la programación la tienen tanto en Facebook como en la página web del Centro Cultural Martín agradeciéndote enormemente y también convocando en Claxo.org van a poder encontrar también el programa completo y obviamente a través de las redes sociales la difusión de lo que son cada uno de estos encuentros realmente en todas estas actividades también va a haber integrantes diferentes investigadores investigadores de la red de Claxo que van a estar participando también del proyecto Ballena Martín enorme placer estar hablando contigo y ya te volveremos a molestar un poco más para hablar de este proyecto de las cosas en conjunto con Claxo pero también de esta mirada sobre los medios de comunicación que me parece fundamental al día de hoy te agradezco mucho Gustavo muy generoso de tu parte te mando un abrazo grande de la red de la red Gracias.